Vamos a hablar un poco más sobre la cumbre de las Américas, como aquí le he informado, se ha dado una discusión respecto de qué países serán invitados. Por un lado, el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental ha dicho que es un hecho, que no van a ser invitados a la cumbre de Los Ángeles, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo en que a la cumbre tienen que ser invitados todos y si no, pues él no asistirá. Y pues esta postura ya la han adoptado también los presidentes de Bolivia y Honduras. ¿Se está tambaleando la cumbre? Se lo pregunto a nuestro amigo, el periodista Ariel Mausatzos en Washington. ¿Cómo estás, querido Ariel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, no sé si se está tambaleando la cumbre. Yo creo que se está tambaleando la cumbre con representación a nivel de mandatarios. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta el contexto. En estos momentos, Estados Unidos está con la mira puesta en las elecciones de noviembre. Y uno de los problemas principales es la cuestión de la migración a Estados Unidos. El 23 de mayo, si no hay una decisión judicial, el título 42, que es este programa impuesto por Donald Trump durante la pandemia, precisamente con base en ella para expulsar a inmigrantes indocumentados en cuanto llegaran a Estados Unidos sin necesidad de ningún otro proceso, expulsar de manera inmediata, pues va a llegar a su fin, decía, si no hay decisión judicial en contra, el 23 de mayo. Después de eso, Estados Unidos necesita de la ayuda de México y de otros países para, por lo menos, disminuir sensiblemente los flujos migratorios, porque eso es un tema que está el Partido Republicano utilizando de manera importante en contra de Biden. Y además, es un tema que los mismos demócratas reconocen, digamos, fuera de micrófonos, pues que no están sabiendo manejar bien, no se ha sabido manejar, no se ha podido controlar como se esperaba, estando al mando de eso la vicepresidenta Harris. Entonces, Estados Unidos tiene la presión que necesita de la cooperación de los países de la región, sobre todo de México, pero no solamente, para controlar los flujos migratorios. Y luego hay también presiones en términos de seguridad con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, pero sobre todo con el narcotráfico, para lo cual también necesitan la cooperación de México y de otros países de la región. Y entonces, pues claramente, ellos no quisieran tener como invitados, Estados Unidos no quiere tener como invitados, ya lo ha dicho el subsecretario para el hemisferio occidental, Nichols, no quieren tener como invitados a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, porque consideran que son gobiernos no democráticos. Pero además, hay una complicación mayor, por ejemplo, en el tema de Venezuela, porque Maduro, además, no está reconocido como presidente de Venezuela. Y Estados Unidos reconoce a alguien más, a Juan Guaidó. Y además creo que hay orden de aprehensión contra Maduro, ¿no? Perdóname. Hay una suerte de orden de captura de Maduro en Estados Unidos, ¿no? Eso te iba a decir. Maduro está acusado por terrorismo y narcotráfico. Sí. En Estados Unidos ya hay una orden de captura, tiene una orden de aprehensión, y además hay una recompensa por 15 millones de dólares. Imagínate. Entonces, pues, obviamente Maduro no va a venir, que lo invite. Luego, Daniel Ortega tiene sanciones, él y su familia y sus colaboradores, encima, que le impedirían prácticamente hospedarse o venir o hacer cualquier tipo de transacción en Estados Unidos, de la más elemental posible hasta la más compleja. Y en el caso del régimen cubano, pues, sobra decir las enormes dificultades que hay entre Estados Unidos y Cuba, aún cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Entonces, esto va más allá de la invitación y las cosas están muy complicadas. Porque si Estados Unidos no invita a esos países, varios mandatarios no vendrán, van a sabotear la cumbre, y entonces habrá una cumbre un poco deslucida o deslavada a los ojos de algunos. Desangelada. Porque no tendrán representación de los países, o bien, como en el caso de México, no va a haber representación de nivel mandatario, de nivel presidencial. Pero, si invitan a todos los países, los republicanos se le van a ir encima a los demócratas, se le van a ir encima al presidente Biden. Estados Unidos estaría yendo en contra de su política exterior de no tener relaciones con dictadores, como en este caso están considerados estos tres países. Y también se complican las cosas. Están en Estados Unidos entre la espada y la pared. Oye, ¿y hay la posibilidad de cancelarla o eso es imposible? Mira, en este momento nadie está hablando de cancelarla. Yo, no es imposible, nada es imposible, pero en este momento nadie está hablando de cancelarla. Sí. Lo que mis fuentes me dicen y lo que yo creo que puede pasar es que efectivamente Estados Unidos termine por ceder a la presión y elija el mal menor y termine por invitar a los países que igual no van a venir, pero bueno, por extender la invitación a estos países, quizá alguno de ellos viniera, enviaría una representación a la cumbre, a cambio de poder contar con la cooperación en los temas que le importan de estos países que he mencionado, por supuesto, de manera principal, México. Oye, y respecto de México, ¿tú crees que en Estados Unidos se está viendo al gobierno mexicano y en concreto al presidente López Obrador como un instigador del boicot? Sí, sí, por supuesto, claro. Sí, sí, por supuesto. Eso está clarísimo. Pero, por otro lado, Estados Unidos valora, y ahora sí, aunque suene a término diplomático, valora mucho la relación con México en este momento, sobre todo por la cooperación en los temas que he mencionado, que le podrían prestar. Entonces, quizás en ese marco se entiende la respuesta de la Casa Blanca hace dos días, diciendo, bueno, las invitaciones todavía no las hemos extendido, como abriendo la puerta a que lo que dijo el subsecretario Nichols sea la visión de Estados Unidos, la intención, una cuestión de opinión profesional de él, pero que no sea la última palabra de lo que Estados Unidos vaya a hacer. Sorprendió un poco la respuesta de la Casa Blanca, pero por el otro lado, pues se entiende viendo cómo están inmersos en esta encrucijada. ¿Y tú crees que, o qué te dicen tus fuentes, a estas alturas, pues no han tomado todavía la decisión? No, no han tomado todavía la decisión. Están valorando cuáles son los países que realmente no vendrían o sabotearían la cumbre, qué tanto los necesitan, qué tanto necesitan de su cooperación, y el caso de Honduras, por supuesto, es muy importante, el caso de Bolivia, menos que Honduras, el caso de Venezuela, pues lo resuelven por otras vías. Se sabe que hay, se envió a una delegación, y esto ya lo confirmó incluso, si mal no recuerdo, el gobierno estadounidense, envió a una delegación a hablar con algunos representantes del gobierno de Maduro para hablar de cuestión de liberación de algunos presos y de algunas otras personas de ciudadanía estadounidense, pero también en cuestiones energéticas. El mismo presidente de México dice, no hemos podido confirmar, pero dice que hubo un acuerdo para extracción de un millón de barriles de petróleo. Entonces, hay ahí otras vías que la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, están utilizando para lidiar, para llevar su relación de manera bilateral con cada país. Entonces, están valorando qué tanto esas vías les van a servir para poder contener el daño regional y que no se descarrile su estrategia o las necesidades que tienen de cooperación de cada país. Ahora, sí sería visto como un... El presidente López Obrador dice que la región reconocería a Biden en caso de que invita a estos tres países, pero no sé qué tan cierto sea eso y más bien pienso que si la opinión del subsecretario Brian Nichols no se sostiene, pues va a ser visto como un gesto de debilidad de Estados Unidos ante el montón que le están echando, ¿no? Sí, 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 claramente. Yo coincido. Yo no creo que el presidente Biden necesite en este momento de un reconocimiento que además no creo que se dé, que se materialice en algo más que en alguna palabra de elogio. Y además, esas palabras de elogio vendrían de países cuyo liderazgo está muy cuestionado. Venezuela, Cuba, Nicaragua, quizás algún otro, Bolivia y Honduras, que han protestado, pero en realidad no vienen de países con mucha relevancia o con mucho involucramiento en el ámbito internacional. No son jugadores de peso en el ámbito internacional, como lo sería, por ejemplo, Brasil, Argentina, ahora el mismo Colombia, en fin. Y por otro lado, aquí al interior, desde luego sería leído, y también en el exterior, ahora que lo mencionas, pues sería leído como un movimiento de debilidad de Biden. Comparemos, hagamos un ejercicio rápido de comparación, no porque lo que hiciera el entonces presidente Trump fuera mejor, ni porque me parezca o nos parezca que las amenazas de Donald Trump son la manera de relacionarse con México o con otros países, de ninguna forma, por supuesto que no son. Pero, ¿tú qué crees que Donald Trump haría si estuviera enfrentando estas amenazas? Bueno, primero no haría una cumbre así, creo, porque lo multilateral no le importaba mucho, pero yo creo que Trump, como tú dices, más allá de que nos guste o no nos guste, no, pues él, digamos, no cedería ante un, pues no sé, una amenaza o chantaje de este tipo. Ah, no quieren venir, que no vengan. Sí. O ahora hasta los desinvito a ver quiénes son los que no quieren. Sí. Ah, México y tal, ah, pues que no, ellos también, que no vengan, los desinvito. Pues sí. Ya a él no le importaría que la cumbre naufragara o que no estuviera la mayoría de los países, pero él no cedería en eso. Y eso, que a nosotros nos parece, por supuesto, inadecuado, impertinente, a eso a muchos republicanos en Estados Unidos les parece fortaleza. Y eso es lo que presentan frente a las acciones de Biden como un ejemplo de fortaleza para evidenciar lo que ellos dicen es Biden como débil, como un presidente débil. Sí, eso reforzaría. Y eso es lo que Estados Unidos está valorando en este momento. Sí, tú bien dices que sería el mal menor, porque en este momento es mucho más grave lo que está pasando en la frontera, que, digamos, hacer enojar a los sectores conservadores de Florida con la presencia del presidente de Cuba. Pero no dejaría de ser un golpe político muy severo para Biden, quien ha tenido mucho problema para mostrarse como un líder fuerte. Creo que el conflicto, bueno, la invasión de Ucrania le ha dado una nueva oportunidad de mostrar cierta fortaleza a Biden después del desastre de la evacuación de Afganistán. Pero sí, esto sería, yo creo que sería un gran golpe a su credibilidad como líder, ¿no? Absolutamente, además, mira, el hecho de que esta sea una cumbre pues respaldada por la OEA, algunos de estos países no están como miembros activos de la OEA en estos momentos. Sí. De la Organización de Estados Americanos. Nicaragua se salió, ¿no? Nicaragua los aleja de cualquier lógica de invitación. Y luego, para colmo, recibir aquí a los líderes. No están viniendo a Naciones Unidas en donde hay un acuerdo diplomático. Claro. Permíteme llamarle de salvoconducto para que puedan ingresar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York y aterrizar en Estados Unidos y cumplir con todos los protocolos internacionales y las leyes internacionales y que aunque no haya relación con Estados Unidos o no sean reconocidos, ellos puedan entrar a Naciones Unidas. Aquí no hay. Esto es Los Ángeles, es una cumbre que no tiene que ver con Naciones Unidas. Sí. Y entonces aquí, si los invitan, habría también un reconocimiento. Hay que ver, que dicen los juristas internacionales, el derecho internacional público, pero me parecería que es procedente dudar de si invitarlos es un reconocimiento implícito de... De su condición. Los que vinieran son representantes del gobierno de ese país y por lo tanto lo consideran el gobierno legítimo, lo explico. Entonces eso también es una cuestión que hay que valorar. Pues muy interesante, Ariel. Vamos a ver qué va a pasar en los siguientes días. No está claro cuándo mandaría las invitaciones, ¿verdad? No, no está claro. No está claro. La cumbre empieza el 6 de junio en Los Ángeles y bueno, vamos a ver cuándo mandan las invitaciones. Yo creo que Estados Unidos también me da la impresión, por lo que he hablado con mis fuentes, de que está evidentemente arrastrando los pies para ver si pueden desactivar algunas de estas iniciativas o protestas y para ver también cómo van caminando sus negociaciones para establecer ciertos acuerdos en los temas que les importan, migración, seguridad, etcétera, y ver si alcanzan todavía a amarrar esos acuerdos para después no invitar a los países que no quieren invitar. Pues Ariel, ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Como siempre a ti y al auditorio, muy buenos días. Gracias, Ariel Mausatzos desde Washington.